bienvenidos a pasos conducido por el padre jaime lares responsable de la pastoral de las adicciones síguenos paso a paso porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí pasos en ayuda a nuestros hermanos en adicción comenzamos si tu manera de beber te está alejando de lo que más amas en la vida no está solo queremos ayudarte somos alcohólicos anónimos el nombre alcohólicos anónimos y sus logotipos son marcas registradas identifícanos central mexicana de servicios generales de alcohólicos anónimos hace muy buenas noches estimados radio escuchas y personas que nos siguen a través de la web nuevamente aquí con ustedes servidor fernando lópez astraín colaborando con el padre jaime lares a quien le mandamos un afectuoso y cordial saludo desde esta cabina y con ciertamente nuestro agradecimiento por la enorme oportunidad que se nos brinda de estar esta noche con ustedes es mi costumbre porque esto es sano es conveniente descalificarme como vocero de las agrupaciones de 12 pasos cualquiera de ellas no vengo en calidad de vocero de ninguna de ellas no soy representante de ninguna de estas agrupaciones lo que comparto con ustedes es a título personal y desde luego la parte profesional que me corresponde pues igualmente no los dones que dios nos da pues no son para esconderlos sino para compartirlos y esto es lo que estamos haciendo aquí hoy con ustedes y pues bienvenidos de verdad gracias que que nos siguen que nos escuchan a todos los adictos al alcohol a las drogas que están pendientes de del programa especialmente este a ustedes pues va dirigido este este programa y y no en este en particular pero el programa pasos es la visión de del mundo católico ante la problemática gravísima de falta de salud o sea enfermedad que aqueja y azota a gran parte de nuestra sociedad y de la sociedad entera de todo el planeta ciertamente el secularismo y la tendencia terrible que hay de quitar a dios de del medio de la de la vida social de las personas pues es una una de las consecuencias que trae precisamente el el fenómeno este que hemos estado este platicando con ustedes que para mí pues un un descubrimiento que me impactó terriblemente porque no había yo alcanzado a tener una visión tan clara de del problema hasta que cayó en mis manos la información que aquí estamos compartiendo el día de hoy este el tema además de las consecuencias sociales es la manera como este problema de la asedia afecta incluso a la iglesia como lo platicamos en su momento pues San Pedro no estuvo ajeno a este problema en la escritura claramente hay dos pasajes que 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 son eh formidablemente reveladores de de las consecuencias de este problema y uno es precisamente eh como la serpiente se eh acerca con Eva y le miente diciendo que Dios eh envidioso no quiere que ella y Adán sean como él que por eso les niega la posibilidad de comer del fruto del bien y del mal y la tontona pues se lo cree le cree al mentiroso y come y da de comer a a a su pareja a a su hombre que cae en la misma mentira y una vez eh habiendo caído en la rebeldía habiendo caído en la desconfianza se dan cuenta del gravísimo error que han cometido y se acobardan Adán le echa la culpa a Eva Eva le echa la culpa a la serpiente y nadie quiere enfrentar su situación quizás otra sería la historia de la humanidad si Adán hubiera suplicado perdón y Eva igual pero no es así no es así y el amor de Dios infinito castiga la serpiente y la le augura que una mujer será la que le pise el carcañán le aplastará la cabeza persona que identificamos en la madre de Jesucristo Dios con nosotros y ese en este hecho sorprendente como la falta del hombre y de la mujer que bien podían haber desbordado la ira al pecado de Dios y haberlos desaparecido y en lugar de eso les ofrece la redención cuando en la parábola del hijo pródigo el padre sale al encuentro del hijo y no lo deja hablar no lo deja que se disculpe no lo ordena inmediatamente que lo cubran que lo calcen que le pongan el anillo este y regresando el hermano de las faenas del trabajo escucha la música escucha la algarabía en la casa de su padre y pregunta que que está pasando y y y es informado de que su hermano ha regresado y y y entra una actitud rebeldía espantosa desconfía de su padre y se enerva por la bondad de su padre y y y aquí yo quisiera eh preguntarme y preguntarte cuantas veces te molestas te enfadas por el bien de otras personas que pudiera ser solo envidia pero cuando es contra dios el nombre es distinto esa rebeldía contra dios que empieza con envidia y y y y que se vuelve soberbia se le llama sedia y tiene consecuencias muy graves las hemos platicado socialmente tiene trascendencias muy importantes desde el punto de vista eh personal familiar social todos los cuerpos intermedios se ven afectados con esta problemática y si nosotros hacemos un pequeño eh recuento de que ha sido eh nuestra perversa enfermedad del alma pues podemos inmediatamente darnos cuenta que se trata de esto pues nos enoja nos molesta el amor del padre queremos hacer nuestra voluntad queremos vivir de conformidad con el liberalismo racionalista a base de fuerza de voluntad y así nos fue así nos fue a quienes padecemos este gravísimo problema y afectamos a nuestra persona poco a poco fuimos matando nuestro espíritu hasta quedar muertos dañamos severamente a la familia dañamos a nuestra sociedad dañamos a nuestra iglesia por la comunión de los santos nos convertimos en agentes del contrario y esto no acaba aquí vamos a pasar a un corte y regresamos en unos momentos si tu manera de beber te está alejando de lo que más amas en la vida no estás solo queremos ayudarte somos alcohólicos anónimos el nombre alcohólicos anónimos y sus logotipos son marcas registradas identifícanos familia se escribe con doble a central mexicana de servicios generales de alcohólicos anónimos ac llama hoy al 01800 216 92 31 o consulta nuestro portal www.aamexico.org.mx la adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de dios vamos a un corte y volvemos a pasos en ayuda a nuestros hermanos en adicción ¿cuál es tu vocación? el seminario diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional ven y sígueme ¿te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote religioso o religiosa? ¿o a casarte para formar una familia? ¿ser sortero o célibe tal vez? solo dios tiene la respuesta descúbrelo y visítanos en facebook twitter instagram y youtube como seminario Tijuana y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org apóyanos compartiendo el hashtag ven y sígueme gran celebración en honor a la virgen de loreto patrona de nuestra arquidiócesis te invitamos este viernes 25 de octubre a la solemne procesión con la imagen de la virgen de loreto iniciaremos a las 6 de la tarde en el seminario mayor terminando en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe Zona Río con la celebración eucarística presidida por el excelentísimo señor alzobispo don Rafael Romo Muñoz después de la santa misa habrá verbena popular no faltes recuerda la fiesta es de todos señora Regina madre de misericordia de misericordia necesitamos voluntarios que lleven la noticia católica a todo rincón de la ciudad el influjo que ejercen los medios de comunicación de masas sobre la sociedad actual es innegable en algunos casos puede resultar beneficiosa Sin embargo, en otras ocasiones puede tener un efecto realmente perjudicial. Son muchos los católicos buenos, pero pocos los activos y comprometidos. Únete a la buena prensa. Llámanos al 664-490-2286. Presencia, comunicar para unir y evangelizar. La Parroquia San Isidro Labrador. Al 624-6712. Contamos con tu generosidad. Kilómetro de alimentos no perecederos. Ya estamos de regreso en Pasos. Comunícate al 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Pasos. Estamos de regreso. Si el beber se ha convertido ya en un problema en tu vida, no estás solo. Queremos ayudarte. Somos Alcohólicos Anónimos. AA no ofrece servicios de estancia ni de internamiento. No cuenta con centros de rehabilitación ni mantiene albergue alguno. Identificanos. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC. Muchas gracias, queridos radioescuchos, por estar con nosotros, por seguir con nosotros. Quizá te parezca extrañito que yo esté tan parsimonioso el día de hoy. Un poco vehemente, como generalmente suelo estar tratándose de compartir. Es algo que me nace. Sin embargo, la reflexión serena, la reflexión madura y responsable, definitivamente no tiene que ser ruidosa. Al contrario. Y este problema es muy serio, pues, de verdad. El otro día platicaba yo con un sacerdote que me decía, pues, de su problema. Que tuvo que incorporarse al programa de 12 pasos para salir adelante. Y puede uno decir, pero ¿cómo un padre? Yo conozco más de tres, como diez, para ser más o menos justo. Y que conozco, pues, que sé que han vivido el programa con mucha intensidad. Gente que ha encontrado, o sea, reencontrado con su vocación y que el día de hoy ejercen su ministerio con una actitud distinta, con una libertad que antes no habían conocido. Y no digo que sea fácil, no digo que la tengan de pechito y que por el hecho de ser sacerdotes ya, ¿no? Son seres humanos y pecan y tienen tentaciones y tienen tantos problemas como cualquiera de nosotros. Tienen muchos elementos. Pero también mucha responsabilidad, porque al que más se le da, más se le va a exigir. Y, bueno, pues, cada quien en su lugar, ¿no? De todo lo que a mí me ha dado Dios, pues, voy a tener que rendir cuentas. No tiene remedio. Y si yo tengo la capacidad para compartir y me niego a hacerlo, pues, voy a dar cuentas de eso. Tengo que querer ser las manos de Jesús en favor de mi prójimo. Y esto, pues, le da totalmente contra a mi deseo personal. Porque yo quiero estar cómodo, yo no quiero sufrir, yo no quiero dolor, yo no... Y aunque las evidencias así a nivel universal es que la vida no persiste, no se da sin el dolor, pues yo huyo. Y ante la carencia de Dios, como dice la presentación del programa, pues busco sustancias que me den ese confort, esa alegría, esa libertad que al tiempo me esclaviza y me quita todo. Y esa es la sedia. Una de sus primeras manifestaciones es la tristeza. Es la inconformidad. Pero una inconformidad que viene de un proceso de insatisfacción brutal. Porque mis cinco sentidos alcahuetes de mis tres instintos básicos me han hecho esclavo de mí mismo. Y me mantienen en calidad de vida como la que puede tener cualquier cuadrúpedo mamífero. Con una gran diferencia. Los animalitos no tienen opción. Su única posibilidad es seguir su instinto. Y aún así, de fieras, en estado salvaje, muchos de estos pueden ser domesticados. Y de hecho han sido domesticados por la humanidad durante muchos años. Milenios. Y lo cierto es que el ser humano, creyéndose libre, creyéndose con la capacidad de gobernar su existencia con la pura fuerza de voluntad, pues no hace más que darse de topes. El retirar a Dios de la existencia, el no obedecer a principios en todos los actos de la vida, pues lleva al desastre en que se convierte la vida de todo adicto, incluyendo a los religiosos. Hay sacerdotes que entran en desobediencia con su obispo, por ejemplo. Cosas muy dolorosas. Hay sacerdotes que, teniendo una imagen pública importante, fueron encontrados con la amante en una playa. Y la actitud no fue de me arrepiento de lo que estoy haciendo, sino me justifico y abandono la iglesia. y me hago socio de una iglesia más light, que me permite pues tener todo tipo de relaciones, algunos hasta homosexuales. Y eso pasa en nuestra iglesia. En nuestra iglesia que es santa por su origen y pecadora por sus miembros, todos, como dijo el Santo Padre hace unos pocos días. Papas que pecan, obispos que pecan, cardenales que pecan, sacerdotes que pecan, y pueblo de Dios que peca. Esos somos, pues. y cuando nos abandonamos en las manos de Jesús, cuando la fe llega a nuestro corazón y esa fe nos mueve a las obras del amor, estamos en camino de la restauración de nuestra salud y da lugar a la esperanza. pero una esperanza que tiene que ser rica en acción, no en las obras externas, no, en la acción conmigo mismo. Hay una solución y se llaman doce pasos. Y si lo sigo, como dice el quinto capítulo, es muy raro ver fracasar a una persona que ha seguido fielmente en nuestro camino. los únicos que no quieren o no pueden son los que tienen incapacidad para ser honrados. Qué terrible, ¿verdad? Y no me gusta huirla. Y me revienta que me la lean cada rato. ¿Por qué? Porque me confronta si estoy atento a lo que estoy haciendo, me confronta. Y yo me quiero sentir buenito. Yo me quiero sentir que estoy bien. No quiero estar padeciendo este dolor de estar confrontando mi naturaleza caída y de estarme acercando a la única solución. Dice la misma literatura, hay una solución y la solución es concebir un poder superior. Dios, como cada quien lo entienda, el programa de doce pasos no te obliga a que creas en nada en particular. no te impone una religión. Te da la opción para que tú trabajes el asunto. Y si tienes la bendición de haber sido bautizado, pues recurre a tu iglesia en su momento. No te fugues y no veas en la religión la posibilidad de abandonar el programa porque vas a regresar más loco. y me ha tocado ver a muchos compañeros que así les pasa. ¿Por qué? Porque cuando no está la intención clara, cuando no estoy buscando lo que realmente me va a sanar, cuando no me 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 arrodillo de verdad y le dejo mi vida y mi voluntad a Dios con todo lo que esto implica, pues es muy difícil seguir adelante. ¿Cuándo voy a hacer con buena y sana cordura un estudio de mí mismo? ¿Cómo voy a poder calificar todos mis defectos? ¿Cómo voy a encontrar la naturaleza exacta de mis fallas? Pues difícilmente. Si toda la vida he justificado, toda la vida me me he absolvido y toda la vida me he querido sentir bien fugándome. yo te invito a que hagas esta reflexión de tu caso en lo personal. Volvemos en un rato más. Si el beber se ha convertido ya en un problema en tu vida, no estás solo, queremos ayudarte. Somos Alcohólicos Anónimos. AA no ofrece servicios de estancia ni de internamiento, no cuenta con centros de rehabilitación ni mantiene albergue alguno. Identifícanos. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC. Llama hoy al 01800 216 92 31 o consulta nuestro portal www.aamexico.org.mx La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios. Vamos a un corte y volvemos a Pasos en ayuda a nuestros hermanos en adicción. No vivamos a espaldas de la enfermedad. Aprendamos a ser solidarios con los más desprotegidos, los enfermos. Sintoniza por Coinonia Radio Pastoral de la Salud con el Padre José Luis Rodríguez viernes de 10 a 11 de la noche que cada uno de los creyentes siente en su corazón la llamada de Jesús que dice estuve enfermo y me visitaste. Platicando con Betty Si necesitas platicar con alguien este programa es para ti compartiendo temas de actualidad confrontándolos con el Evangelio. Platicando con Betty domingos de 3 a 4 de la tarde por Coinonia Radio 800 AM Sintonizanos y platiquemos juntos. Escucha cada sábado de 2 a 3 de la tarde y ya veteo Mujer, Casa de Dios por Coinonia Media Este programa quiere impulsar y motivar la entrega generosa a Dios mediante el ejemplo perfecto de fe el de María y que el Espíritu Santo continúe fecundando a Jesús en los corazones. Y ya veteo Mujer, Casa de Dios Sábado 2 de la tarde Y ya veteo Casa de Dios Y ya veteo Mujer de Dios Y ya veteo Guardabas en el corazón De siempre solo Desorientado Frustrado Los problemas solo tienen solución desde nuestra relación con Dios y si contamos con una adecuada orientación psicológica será más fácil encontrar respuesta a nuestra infelicidad. Escucha el programa a cargo del psicólogo Francisco Sotegán y encuentra herramientas para vivir plenamente como hijo de Dios. Acompáñame cada domingo a las 2 de la tarde. Acompáñame desde el punto de vista psicológico católico aquí en Conunidad Media. Ya estamos de regreso en Pasos. Comunícate al 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Pasos. Estamos de regreso. Si el alcohol se ha convertido en tu peor enemigo no estás solo. Queremos ayudarte. Somos Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos cuenta con más de 14.000 grupos en todo el país que sesionan en grupos de autoayuda durante hora y media al día. Identificanos. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC. Muchas gracias queridos radioescuchas que nos siguen acompañando igual a las personas que nos siguen por la web muchas muchas gracias por por seguir con nosotros. Una de las cosas que 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 pues son muy claras en esta problemática es precisamente la inconsciencia con que muchas veces los los adictos en cualquier tipo de grupo de alcohólicos de narcóticos de comedores etcétera pero sobre todo de 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 alcohólicos y y y de drogadictos se da mucho que se critica cremente a los centros que dan atención y y no faltan las justificaciones desde luego de gente que 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 asegura que se está vendiendo el programa que algunos muy hábiles se están enriqueciendo y y pues yo hasta el día de hoy salvo dos centros así de gran importancia que cuestan entre siete y quince mil dólares el tratamiento hay de tres mil quinientos también pero hay gente que difícilmente recaban mil pesos o quinientos pesos a la semana por por los enfermos y tienen un techo y tienen agua y tienen sanitarios y tienen de vez en cuando algunos asistencia médica y tienen juntas todos los días y se les enseña a a a a practicar cuando menos dos o tres de los doce pasos logran la abstinencia que no pudieron lograr por otros medios y muchos lamentablemente regresan a la adicción pero otros no otros responsablemente atienden su problema de salud y buscan el grupo adecuado en su comunidad para atenderse y conservan un corazón lleno de gratitud para esas personas que le salvaron la vida y en los grupos nos rasgamos las vestiduras y en algunas de las oficinas de servicios de las agrupaciones muertos de envidia porque hay quien se está haciendo rico que te duele más alcoholiquín que te duele más el que tú crees que se están volviendo ricos y que tú no puedes y que tú sigues siendo el mismo mediocre de siempre y es terrible y si alguien empieza a despuntar y a buscar el desarrollo del grupo en la comunidad y de pasarle el mensaje a la comunidad empiezan las envidias y empiezan los tropiezos porque nos nos molesta que Dios le dé esos dones a algunas gentes y que yo siga sumergido en mi muerte espiritual y esto hablando de las agrupaciones pues igual lo tenemos en la iglesia los sacerdotes no están exentos de tener este tipo de tentaciones y de caer en ellas cuando el ser humano afloja cuando el ser humano se cansa cuando el ser humano se aleja de la fuente de la salud de la salud espiritual cuando deja de orar cuando su fe empieza a ser enturbiada cuando el egocentrismo empieza a ser el trono en el que está sentado pues no importa que seas sacerdote obispo o que ocupes el cargo que ocupes en la sociedad cuántos políticos conocemos que son adictos a la cocaína y que nadie se atreve a decir mientras están en el poder ¿no? y de eso hemos estado llenos en Baja California y gente que se fuga por el sexo y aquí los alcohólicitos y los adictos los drogadictos pues están en la misma tesitura ante el vacío pues lo lleno con sustancias como no tengo posibilidad de acercarme a la sustancia entonces voy a buscar una salida que me dé el placer que necesito para no sentir el dolor de la existencia y el vacío y si efectivamente tengo placer y al rato más vacío y al rato más tristeza y al rato más depresión y al rato más insidia más coraje contra Dios y muchos acaban volviendo a usar después de años de estar en las agrupaciones ¿por qué? pues porque el ser humano tiene esa característica lo vimos con Adán ay yo no la vieja que me diste desgraciado desgastado castrado poco hombre ¿cómo va a creer pues? y así somos los seres humanos hombre cuando no culpamos a la vieja culpamos a la mamá o al papá todo mundo tiene la culpa los compadres los primos los hermanos todo mundo tiene la culpa mis jefes de trabajo mis socios de negocios todos son culpables de mis desgracias y de mi infelicidad pero algún día me la van a pagar entonces empiezo a odiar y lo único que me traigo es más tristeza daño a nivel personal daño a nivel familiar y daño a nivel social y claro que daño a nivel eclesial eres bautizado formas parte de un cuerpo y si estás podrido estás en condiciones de ser un bloqueo un bloqueador de la gracia de Dios para ti y para otros no nos creó solos nos creó a través de la de la unión básica que es la familia por defectuosa que sea aunque sean uniones libres aunque sean uniones temporales aunque sean uniones accidentales puro sexo pero hubo una asociación y en esa asociación o de esa asociación veniste tú y ciertamente esta asedia terrible va a ir produciendo cada vez mayor daño pues es la responsable del secularismo que estamos viviendo nos incomoda muchísimo que Dios esté en las aulas que Dios esté en en las oficinas públicas que Dios esté en las sociedades públicas que esté en la televisión andan cuestionando si es bueno que a mí me llegaron a cuestionar una encuesta un encuestador si si estaba yo de acuerdo en que en que hubiera canales religiosos como si ser religioso fuera fuera este algo algo negativo degradante y y y están de acuerdo en que haya pornografía y que toda clase de violencia y toda clase de porquería eso no no lo no lo no lo no lo cuestionan porque eso vende y están molestos porque hay estaciones de radio como esta y hay canales de televisión que como EWTN que 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 sale al aire todos los días y que está en ese proceso de de evangelizar a todo el mundo pero se nos quiere negar el derecho producto de este pecadito llamado asedia esta rebeldía espantosa contra el padre este reclamo de por qué le das a este y a mí me lo has negado como si esto fuera real no puedo ver todo el bien que recibo pero si el mal que me aqueja y eso es una cosa muy grave es un nivel de enfermedad terrible que si no te acompañas para conocerlo y sanarlo vas a condenarte a ti mismo a caer otra vez o a vivir de manera infeliz regresamos en un momento si el alcohol se ha convertido en tu peor enemigo no estás solo queremos ayudarte somos Alcohólicos Anónimos Alcohólicos Anónimos cuenta con más de 14 mil grupos en todo el país que sesionan en grupos de autoayuda durante hora y media al día identificanos experiencia se escribe con doble A Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC llama hoy al 01800 216 92 31 o consulta nuestro portal www.aamexico.org.mx La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios vamos a un corte y volvemos a Pasos en ayuda a nuestros hermanos en adicción Se un amigo coinonía desde casa necesitamos de tu colaboración Paso 1 Consigue tu alcancía Paso 2 Ponla en un lugar especial en casa puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación Paso 3 Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos Paso 4 Una vez cumplido el mes llámanos 622 89 62 Nosotros nos encargamos del resto Sea un amigo coinonía desde casa Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando Bank of America Número de cuenta 3253-788447 Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar Si crees que la radio pasó de moda no Hoy te acompaña en casa en la oficina en tus actividades recreativas Es móvil de acuerdo a tu bolsillo compacto y lo puedes llevar a donde quieras Por tan solo 15 dólares puedes adquirir aquí en las instalaciones de Coinonía Radio tu radio digital con pantalla AM y FM Incluye audífonos con diseño compacto Lleva nuestra programación contigo Adquiere tu radio digital Ahora Ya estamos de regreso en Pasos Comunícate al 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos Pasos Estamos de regreso Si cuando bebes te das cuenta que ya nada te detiene no estás solo Queremos ayudarte Somos Alcohólicos Anónimos AA no organiza colectas públicas ni recibe contribuciones de institución alguna Identifícanos Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC Pues gracias queridos radioescuchas nuevamente regreso con ustedes aquí después de cuatro programas que hemos estado abordando esta temática pues la pregunta es ¿qué sigue? ¿qué es lo que hay que hacer? y lo que hay que hacer es muy simple se llama Doce Pasos se llama primero apadrinamiento bájale a tu orgullito nunca has podido solo acéptalo es demasiado para ti no estás solo habemos muchos seres humanos que estamos en esa condición no fuimos capaces de funcionar en la religión no fuimos capaces de funcionar en la sociedad no fuimos capaces de funcionar en la familia todo lo pervertimos y todo lo echamos a perder y todavía no quieres aceptar que tienes un problema grave pues entonces vete a hacer la prueba no pierda su tiempo las cantinas están abiertas los picaderos ahí están las tienditas ahí están atarrácate de cristal inhala tíner hasta que quedes idiota y no de manera peyorativa estoy hablando de una enfermedad mental y bebe hasta embrutecerte y si te da diosito chance de regresar pues a lo mejor tu eguito ya fue suficientemente demolido para que te puedas quedar y puedas practicar tu primer paso acompáñate hazlo con un compañero si no le quieres decir padrino no se lo digas hombre dile acompáñame a hacer mi primer paso y ya que hagas el primer paso y que lo empieces a practicar todos los días le dices ayúdame con el segundo y luego con el tercero con el cuarto con el quinto y después de tu quinto paso que tengas que regresarte a revisar como has hecho este tu trabajo con los tres primeros estarás en condiciones de poderte aplicar con el sexto y séptimo paso y seguramente en el tiempo se acercarán aquellos a quienes has ofendido y que estés en posibilidad de reparar el daño que les hiciste y conforme sigas haciendo tu inventario diario tu examen de conciencia diario y cuando te equivoques lo admites inmediatamente y corriges detectas admites y corriges si no es pura pura masturbación mental pura ilusión estúpida no puedes seguir así si corriges después de detectar y admitir estás en el camino y si alimentas tu espíritu con la palabra de dios con tu oración platica con dios como tu lo entiendas a mi me sirve mucho porque fui bautizado católico encuentro en el santísimo sacramento la posibilidad de hacer en paz esa oración de concentrarme y mi fe ha ido madurando al punto de estar cierto que en el santísimo sacramento está presente vivo el mismo hijo del altísimo jesucristo que se hizo hombre que vivió entre nosotros que lo matamos que resucitó y que se entregó y se quedó con nosotros hasta el final de los tiempos y esta es la posibilidad con esto nos vamos a curar de esta perversísima enfermedad del alma como dice la entrada de nuestro programa Pasos hago lo que no quiero y si hago lo que no quiero que es lo que sucede pues es el pecado el que hace esto que no quiero en palabras de San Pablo y ahí está la solución quieres romper esa inercia tú solo no vas a poder un buen arquitecto que fue el hacedor de una de las revistas importantes de los grupos de Pasos escribió un artículo que se llama el espíritu contra los lo espirituoso es la traducción correcta escrito el título en latín es Dios como lo entiendas contra el falso espíritu que 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 representan las drogas y el alcohol que te tienen esclavizado y que te tienen muerto espiritualmente tus instintos que cada vez son más dueños de tu existencia que son más dueños de tu vida y que no te permiten porque como te expresaba hace un rato cuentan con cinco grandes alcahuetes que se llaman sentidos y todos tus sentidos están al servicio de tus instintos y es un círculo vicioso que te hunde más y te mata cada vez más el alma pero mientras no pierdas la vida hay una esperanza y ese es el mensaje de los doce pasos hay una esperanza cierta real Dios ojalá la encuentres pero la vas a tener que buscar solita no va a llegar Dios te está llamando si quieres acéptalo acércate pregunta lee y va a llegar el momento en que yo hago paso que necesariamente vas a tener que investigar y si eres responsable realmente de tu enfermedad vas a buscar tu ubicación en alguna iglesia no en vez de cuidado es además de un enfermo crónico corre gran riesgo de salirse de la agrupación sobre texto de que ha encontrado en la religión una salida créanme los he visto llegar más locos y más enfermos y no se trata de eso si no te hace daño ir un par de veces por semana a tu junta hombre y cumplir con las cosas que tu religión te está pidiendo y si perteneces al 80% de la población que se declara católica pues el 80% de nuestro grupo está lleno por católicos católicos que en su mayoría no quieren saber de la iglesia que están resentidos y que dicen ya vivieron un cuarto y quinto paso mentiras pamplinas hombre si realmente hice bien mi cuarto y quinto paso ese asunto quedó letra muerta porque nuestra iglesia la que tiene la culpa de las cosas que pasaron son hombres y si realmente hubo daños los los que me tienen así pero normalmente son mis propias culpas lo que me hace sentir vergüenza y que me lleva a justificarme y me lleva a sentir coraje con Dios de por qué yo tuve que ser adicto cuidado hermano la solución pues que nos ofrece el programa del es muy vasta y muy completa yo te invito a que no dejes de escucharnos próximas presentaciones del programa vamos a ir viendo cómo hacerle para mejorar espiritualmente porque una vez que mejoremos espiritualmente vamos a tener la posibilidad de mejorar mental y físicamente nuestras emociones encontrarán un alivio te invitamos a que no dejes de seguirnos y que pues que Dios te bendiga y te guarde siempre hasta la próxima gracias por habernos sintonizado esto fue pasos examinando los principios bíblicos de los pasos para entender cómo ellos pueden guiarnos a una recuperación cristiana te esperamos en nuestra siguiente emisión gracias por tu sintonía estás escuchando coinonía media no le cambies enseguida volvemos que me corresponde pues igualmente los dones que Dios nos da pues no son para esconderlos sino para compartirlos y esto es lo que estamos haciendo aquí hoy con ustedes y pues bienvenidos de verdad gracias que que nos siguen que nos escuchan a todos los adictos al alcohol a las drogas que están pendientes del programa especialmente este a ustedes pues va dirigido este este programa y no este en particular el programa pasos es la visión del mundo católico ante la problemática gravísima de falta de salud o sea enfermedad que aqueja y azota a gran parte de nuestra sociedad y de la sociedad entera de todo el planeta ciertamente el secularismo y la tendencia terrible que hay de quitar a Dios de 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 en medio de la de la vida social de las personas pues es una una de las consecuencias que trae precisamente el el fenómeno este que hemos estado este platicando con ustedes que para mí pues un un descubrimiento que me impactó terriblemente porque no había yo alcanzado a tener una visión tan clara de de del problema hasta que cayó en en mis manos este la información que aquí estamos compartiendo el día de hoy este el tema además de las consecuencias sociales es la manera como este problema de la asedia afecta incluso a la iglesia como lo platicamos en su momento pues San Pedro no estuvo ajeno a este problema en la escritura claramente hay dos pasajes que 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 son eh formidablemente reveladores de de las consecuencias de este problema y uno es precisamente como la serpiente se acerca con Eva y le miente diciendo que Dios envidioso no quiere que ella y Adán sean como él que por eso les niega bienvenidos a pasos conducido por el padre Jaime Lárez responsable de la pastoral de las adicciones síguenos paso a paso porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí pasos en ayuda a nuestros hermanos sin adicción comenzamos si tu manera de beber te está alejando de lo que más amas en la vida no estás solo queremos ayudarte somos Alcohólicos Anónimos el nombre Alcohólicos Anónimos y sus logotipos son marcas registradas identifícanos Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC Muy buenas noches estimados radioescuchas y personas que nos siguen a través de la web pues nuevamente aquí con ustedes servidor Fernando López Astráin colaborando con el padre Jaime Lárez a quien le mandamos un afectuoso y cordial saludo desde esta cabina y con ciertamente nuestro agradecimiento por la enorme oportunidad que se nos brinda de estar esta noche con ustedes es mi costumbre porque esto es sano es conveniente el descalificarme como vocero de las agrupaciones de 12 pasos cualquiera de ellas no vengo en calidad de vocero de ninguna de ellas no soy representante de ninguna de estas agrupaciones lo que comparto con ustedes es a título personal y desde luego la parte profesional